¿Qué es el Ministerio Público Fiscal? Con el concurso premeditado de dos menores de edad, Lucas Escobar y Marité Rodríguez, agredieron con golpes de puño y persiguieron arrojándole piedras al ciudadano Víctor Adolfo Carrasco desde la casa de José Luis Rodríguez, ubicada en el barrio Chacra 30, plan 120 viviendas de la ciudad de San Martín de los Andes, casa número 21, hasta la vivienda número 34 de ese mismo barrio, donde habita la familia Carrasco, es decir, Víctor Adolfo Carrasco, y donde habitaba, junto con su padre ahora fallecido, Sergio Carrasco López. Una vez en el lugar, los cuatro, Matías Rubén Castillo, José Luis Rodríguez, Lucas Escobar y Marité Rodríguez, comienzan a arrojar piedras de todo tamaño contra la vivienda. El señor Sergio Carrasco, padre de Víctor, que estaba siendo perseguido, sale de la vivienda en defensa de su hijo y se trenza a golpes de puño, primero con el joven Lucas Escobar, pero inmediatamente se le suman Matías Rubén Castillo, José Luis Rodríguez, y la menor Marité Rodríguez. Lo acorralan y sin permitirle escapar, le propinan una verdadera paliza, toda clase de golpes en todo el cuerpo. Ante esta situación, el señor Carrasco López, consigue zafar de sus atacantes y se mete a su casa. Todos han retado, pero ahí los cuatro retoman la agresión y le empiezan a tirar piedras piedras de todo tamaño y ya van a tener oportunidad los señores jueces de apreciar cómo quedó el frente de la casa de esos piedrazos. Y ante esta situación de continua hostilidad, ya habían pasado horas de recibir piedrazos y piedrazos e insultos, sale el señor Carrasco López de la vivienda portando un caño y ahí ni bien sale, es interceptado por Lucas Escobar y José Luis Rodríguez, quienes brandían un cuchillo. se trenzan nuevamente y traban ellos dos las manos, el caño, mejor dicho, con el que salió el señor Carrasco. y de esa manera, trabando el caño, traban también sus manos. Martía Castillo, valiéndose de un cuchillo tipo sevillana y le acesta arteramente por la espalda al señor Sergio Carrasco López dos puntazos, por lo menos. Ya provocada esas lesiones mortales, los ciudadanos, José Luis Rodríguez y la joven Marité Rodríguez continuaron propinándole patadas y arrojándole en el piso al señor Castillo perdón, Carrasco y siguieron tirándole cascotes. Todas estas lesiones, pero en definitiva, estas dos punzos cortantes son las que posteriormente provocaron en ese mismo 31 de julio la muerte en el hospital del doctor Ramón Carillo del señor Carrasco López. Este ministerio entiende y lo va a aprobar que los aquí imputados resultan penalmente responsables por el delito doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por haber sido también cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores artículos 45 y 80 incisos 2 y 6 del Código Penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!